es un poquito aquí en la rueda y un poquito por acá y bueno, que sea de mucha salud y mucha vida ok salud 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 por las ventas de sus concesionarios que tengan muchas ventas este año y por todo el esfuerzo que están haciendo estas compañías acá en Venezuela creo que estamos con acrédito y todo eso, diríjanse acá al concesionario de todo lo que queda en el centro comercial Miranda, en Guarena, en Trapuchito salud y la gente de Motosport por acá le estaré dejando en el contenido su Instagram para que se comunique salud 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 fruta y fruta gracias, gracias salud 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 Buenos días, mi nombre es Vladimir, para los que no me conocen, y mi canal es Caminando con el Blade. Hoy estaremos dirigiendonos acá a Motos Toro, que está ubicada en el Centro Comercial Miranda, en Trapichitos, Guarena, donde vamos a estar adquiriendo una moto, gracias a la ayuda de una suscriptora, que es mi hermana, que se encuentra en Estados Unidos, y del esfuerzo de nosotros con el canal. Desde ya estamos adquiriendo esta hermosa moto que se encuentra acá, esta hermosa moto que se encuentra acá, que es una moto toro, la cual nos va a estar acompañando en todos los videos que hagamos desde hoy en adelante. Síganos en nuestro recorrido, espero les guste nuestro video el día de hoy, acá en Motos Toro, Guarena, donde estamos comprando esta hermosa moto que les vamos a estar enseñando a continuación. Nos encontramos acá en la moto toro de Guarena, en el Centro Comercial Miranda, por acá estaremos haciendo todo el papeleo de nuestra moto toro león 200, la cual vamos a estar comprando para nuestro canal. Esa moto la estamos comprando con la finalidad de que vamos a recorrer Venezuela, y la vamos a llegar hasta donde nos llegue, hasta donde encontremos gasolina, donde tengamos señal. ¿Ok? Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado hasta este momento en nuestro canal. Y espero que este video que estamos haciendo el día de hoy, presentándoles nuestra nueva integrante del canal, Caminando con el Play, que es nuestra moto toro 200. Ok, espero que les guste. Vamos a ver las motos toro, las que vamos a comprar. Quienes ustedes, nos encontramos acá en el procesionario de motos toro, vengan, síganme, para que vean cuál es la que vamos a comprar nosotros. Esta es la moto que vamos a comprar. Ok, esta es la moto toro, la moto toro león. Esta es la que nos va a acompañar a nosotros en nuestro recorrido por Venezuela. ¿Por qué escogimos nosotros la moto toro? Después fuimos a varios concesionarios, porque nos pareció que la moto león toro es una moto fuerte. Aparte de todo, la cilindrada me gustó que es una moto de cilindrada 200. Y es bastante cómoda. Vamos a verla en otro color, para que la vean en un momentico de la escuela. Encontramos a la asesora de venta, Ismar, que trabaja acá en la moto toro. Miren, ella está aquí haciéndome mi papelera. Aquí tenemos los papeles y la plata. Claro, ahorita la ponemos rosa porque ustedes saben. Aquí tenemos los papeles y la plata. Y por aquí tenemos la llave de nuestra nueva integrante de nuestro canal de YouTube. Como se lo dije, gracias a las personas que nos han apoyado hasta ahorita. Y gracias a una gran suscriptora, que es mi hermana, que se encuentra en Estados Unidos, que colaboró con el canal en este momento, para que podamos tener este vehículo. Y así podamos llegar hasta muchos lugares asombrosos. Recuerde que ahora, si llegábamos lejos, a pie, porque el canal se llama Caminando con el Blade, ahora vamos a llegar más lejos todavía. Porque se van a sorprender de lo lejos que vamos a caminar, de lo lejos que vamos a ir con esta nueva integrante, con esta nueva moto que estamos comprando acá en el concesionario Toro. Se van a quedar sorprendidos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, dale un poderoso like, comparte el video y déjanos un comentario de qué les parece a ustedes esta inversión que estamos haciendo hoy para nuestro canal de YouTube. Esperamos que nos apoyen muchísimo con nuestro nuevo contenido. Vamos a revolucionar, porque vamos a ir a todas partes, a donde lleguemos. Por lo menos en Venezuela, vamos a ir con esta nueva moto que estamos comprando el día de hoy. Recuerda, Caminando con el Blade, estamos acá en Motos Toro, haciendo esta inversión. Bueno, señores, un gran momento, como se lo ven diciendo, la emoción es muchísima. Ya, acá nos cortamos, ya vamos a firmar nuestro documento de nuestro primer vehículo oficial del canal. Después, algún día, vamos a tener una combi. Ok, pero por ahora, vamos a estar firmando nuestro primer vehículo, nuestra moto Toro 200, que fue la que cogimos para el canal de YouTube. Miguel Ángel, que es la que está acá en la ciudad, está acá en la ciudad, está acá en la ciudad, está acá en la ciudad. Sí, ya estampamos nuestra firma en nuestro contrato. Por acá, Miguel. Deja tu comentario, ¿verdad? Dale un poderoso like, compartan el video y espero que nos apoyen. Nos apoyen muchísimo. El apoyo es dándole un poderoso like a nuestro contenido. Muchas gracias. Bueno, aquí va a estar, aquí está. Está nuestra nueva integrante del canal. La azuleja. Bueno, y por acá le están haciendo los últimos ajustes. Que le van a poner un poco de gasolina. Y le vamos a colocar su aceite para tener el cambio de aceite justo. Por aquí los últimos toques para podernos llevar nuestra moto Toro. A mi batería, por favor, retrovisores. Bello, bello. Y ya por acá la van a estar probando. Y ya por acá la van a estar probando. Bueno, acá nos encontramos con todo el personal de motos Toro de Guarena. En el centro comercial Miranda, ¿verdad? Donde decidimos comprar esta hermosa Toro que nos va a acompañar en todos los viajes que hagamos por Venezuela. Y ojalá podamos ir más allá todavía. Hoy nos encontramos acá con el presidente de la moto Toro, el señor, el señor Avelardo y todo su personaje. Bueno, bienvenida esta moto Toro al canal de Caminando con el Blade, con la cual vamos a estar culminando este video el día de hoy. Y vamos a brindar un poco acá, que sea de salud. ¿Qué te imaginas? Bueno, un poquito aquí en la rueda, un poquito por acá, y bueno, que sea de mucha salud y mucha vida. ¿Ok? Salud por las ventas de sus concesionarios que tengan muchas ventas este año y por todo el esfuerzo que están haciendo estas compañías acá en Venezuela. Creo que están motos a crédito y todo eso, diríjanse acá al concesionario de todo lo que queda en el centro comercial Miranda en Guarena, en Trapuchito. Salud. Salud. Salud, salud. Salud. Ah, y la gente de Motosport, por acá le estaré dejando en el contenido su Instagram para que se comunique con él. Salud. 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 La disfruten. Gracias, gracias. Y con esta hermosa moto, aquí la tenemos, y aquí tenemos al muchacho que fue el mecánico. ¿Cómo te llamas tu papá? Oswald. Oswald. Bueno, tú haces trabajo también a domicilio y todo eso. Ok, bueno, a él lo pueden encontrar acá en el concesionario Toro. ¿Tiene alguna red social? Oswald Arcade. Oswald. Arcade. Oswald Arcade, este es Instagram. Sí. Ok, ahorita me lo das para dejarlo por acá, donde él es el mecánico de acá, él es el que se encarga de dejar a tono toda la moto. Y por acá tenemos nuestra hermosa moto, que le tenemos que poner un nombre, ¿verdad? Que nos va a acompañar en todo este recorrido. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Que para nosotros será de mucha ayuda si nos das un poderoso like. Y por acá, esta hermosa moto que nos estará acompañando en nuestro recorrido. Salud, Mami, por este nuevo logro. Salud. Bueno, si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte al canal y darle un poderoso like. Por acá nos despedimos de ustedes en este pequeño recorrido que hicimos por acá, por Guarena, donde compramos esta hermosa moto que nos va a acompañar. Así que, hasta un próximo video. Salud y mucha vida. Caminando con el Blade y Mercedes Digital. ¡Suscríbete al canal!